Por favor, el que tenga el micrófono abierto, que lo cierre, silencien los micrófonos. Bueno, Berlín, bueno Marito, son las 7, ya hay más de 50 personas, así que si querés, empecemos puntual, si querés ir arrancando. Hola, buenas noches, otro encuentro más de Educación Médica Online. Hoy tenemos el placer de dos grandes amigos, el doctor Berlín Juárez Mua y el doctor Ezequiel Paguzano. Esta noche vamos a tratar, esta tarde vamos a tratar de astaxi de los rectos asociados a hernias de la línea media. Buenas tardes, doctorazo, ¿cómo andas? Para la próxima les pasé la presentación de la Metro Golding Mail. No hace falta, no hace falta. Estoy silenciando los micrófonos que faltan. Cuando vos quieras, Berlín, ya está, ya tenés la presentación en pantalla. Listo, cuando ustedes, yo largo si ustedes quieren. Sí, sí, cuando vos quieras. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al doctor Mario Vega, Juan Cruz y Yalur. La verdad que es un placer, al igual que el doctor Palmizano, compartir un momento, gran amigo. Y vamos a hablar de un tema que es la diástasis de los rectos asociado a hernia de la línea media. Muchas veces van a ver que en el título figura asociado o no a hernia de la línea media. Y la verdad que vimos muy pocas veces diástasis pura sin hernias. Creo que el título correcto es asociado a hernia de la línea media. Espero responder a las preguntas de por qué hay que operar y cómo hay que operarlo. Bueno, quiero transmitirle un concepto que hasta hace un poco de año no existía para un cirujano general. Y que es que la diástasis no es una enfermedad, que es simplemente efectivo y que no produce ningún síntomas. Por ende, no se va a complicar. Y que habitualmente el cirujano general no opera esta patología. Ya que si va a resolver quirúrgicamente, asume un riesgo de infección del sitio quirúrgico o de infección de una prótesis. Y si tiene que realizar algún gesto quirúrgico, solo va a resolver... Buenas tardes a todos. Salud. Vamos a darle las buenas tardes. Hola. Yo lo que le aseguro, si operamos solamente la hernia, la residiva está garantizada porque no vimos pacientes que operemos la hernia sola que no haya residivado. Nosotros operamos a pacientes con diástasis primarias, a diástasis asociadas a hernias epidástricas, umbilicales o eventraciones de puerto de la paroscopía, que es muy común. O estamos operando las diástasis residivadas por abordaje mediano o abordaje tipo pitangui, también con abordajes medianos multiresidivados. Esperamos tanto mujeres como varones. Pero antes de decidir una conducta quirúrgica, creo que es importante tener el concepto anáctomo fisiológico de la pared abdominal, ya que los músculos rectos y ancho del abdomen no solo participan en la protección de una visera abdominal, sino que en todas estas funciones fisiológicas que son importantes y que se pueden manifestar como sintomatología. Incluso tenemos pacientes en nuestra maternidad que ingresan con trabajo de parto y terminan en cesárea porque no pueden realizar el riesgo de un trabajo de parto, a veces de gran tamaño lo impiden. Desde el punto de vista fisiopatológico, este es un concepto fundamental. La diástasis es una disfunción o una insuficiencia de la línea alba, no solo la separación interrecto. Esto lleva a que los músculos anchos del abdomen reduzcan su capacidad de contracción efectiva, originando una disminución de la presión intradominal y de la atracción de la fascia tóraco-lumbar, produciendo un aumento en los ángulos de la lordosis lumbar y la sifosis torácica. Y por otro lado, lleva a una menor actividad del piso pelviano, esto origina un descenso del piso pelviano, lo que va a predisponer a una alteración en el ángulo bésico uretral y va a predisponer a la incontinencia de orina o a los prolapsos ginecológicos por un defecto en el piso pelviano. Todo esto, esta insuficiencia y alteración de la línea alba está demostrado por ecografía, tomografía. Esto es una imagen perfecta que me compartió el doctor Palmizano. ¿Y qué buscamos nosotros desde el punto de vista fisiopatológico y quirúrgico? La precatura restituye la posición de los músculos recto-abdominales, mejorar la presión intradominal y corregir la columna, corregiendo el eje vectorial de la columna. Como todos sabemos, una diástasis se manifiesta en el puerperio hasta un 30% de manera permanente y durante el embarazo casi el 70% de las pacientes tienen. Fíjense, tengo una paciente en un puerperio de un mes que le hicimos una apendicectomía, la paroscópica, que es el tamaño de la diástasis. Se manifiesta como un abultamiento epigástrico y umbilical en el 100% y en nuestra casuística del multicéntrico de REPA tenemos asociado a hernias en el 93%. Otro punto importante es interrogar, ya que las pacientes un 60% o más se asocian a incontinencia de orina de esfuerzo, dorso-lumbalgia en un 68%, trastorno de la motilidad intestinal y esto es un punto importante a no despreciar lo que es la afección psicológica, porque se ve en el busto, se modifican muchos... ...y eso le hagino tanto al hombre. Después de 6 años hemos aprendido que la diástasis no solo es un defecto de pared cosmético, sino que está asociado a hernias en un porcentaje cercano al 100%, que tiene manifestaciones extraparietales, tanto físicas como, lo comentamos recién, y psicológicas, que no es solamente un problema estético y por lo tanto debe corregirse quirúrgicamente. Para esto tenemos muchas opciones. Las convencionales, lo que hemos realizado nosotros en nuestro servicio, la técnica del Dr. Besama Murray, la técnica de Pitangui, un Rips Estopab, del punto de vista laparoscópico, un Ipon Plus, y del punto de vista endoscópico, un Iteb Rips, o lo que vamos a explayarnos hoy en día, la técnica Repa. Con esta técnica comenzamos en el año 2014, fíjense, en ese momento la llamábamos laparoscópica, no diferenciábamos el abordaje endoscópico del laparoscópico, y ya teníamos estos objetivos claros, reparar anatómicamente la línea media, recuperar la función parital, sobre todo en grandes diástasis, reforzar la reparación con una malla, mejorar la imagen cosmética, sin buscar un fin estético, y reducir los costos de una dermolipectomía, o del abordaje laparoscópico clásico. Publicamos esta técnica en el 2017, en la revista hispanoamericana, donde la indicamos en diástasis mayor de 2,5 centímetros, cuando son sintomáticas, cuando están asociadas a hernias, y si no estuvieran asociadas, cuando la paciente tiene el deseo de corrección de la diástasis, del punto de vista cosmético y no estético, hago la diferencia, y cuando no tienen una indicación de una dermolipectomía, o la paciente rechaza la dermo por la gran incisión. Voy a tratar de resumir el paso a paso de la técnica, y cómo lo hacemos nosotros en nuestro quirófano. Realizamos la demarcación del defecto, este está asociado a una hernia epigástrica y un vitical, este es el abordaje suprapúbico, y los dos trócares de trabajo de 5 milímetros. Acá tuve el placer de compartir con el doctor Palmizano en Rosario, en su jornada de cirugía laparoscópica de la pared abdominal. El paciente se coloca con las piernas separadas, tipo francesa, el cirujano entre las piernas, el ayudante a la izquierda o a la derecha, según la preferencia. Lo que hacemos previamente a la incisión, es de marcar la distancia sifopúbica, ya que hay pacientes longilíneas, longilíneas irse muy distal a veces dificulta la disección en su costal, con pinza de vertola, fester o una pinza de aro, como nos recomendó Ezequiel, que tenemos mayor disección. Creamos un campo supraponeurótico, simplemente para colocar el trocar óptico, y la colocación del CO2, fíjense en esta paciente, con un índice de masa corporal de 18, bastante delgada, nos permite empezar a crear la neocavidad, y ya con esto colocamos la óptica, que puede ampliar un poco la disección, y colocar un trocar, o dos según la preferencia, yo actualmente comienzo con uno, y ampliamos la disección y creación del espacio, supra la transiluminación cutánea, apagando la luz de quirófano. Coloco un solo trocar, bajo visión directa, o puede ser en monopuerto, o tres trocares, fíjense, colocamos un trocar bajo visión directa, comenzamos la disección de la línea axilar izquierda, hacia la línea media, bien pegado a la aponagrosis, hasta superar el reborde costal, esto depende del ángulo subcostal, intercostal, si es agudo, a veces nos vamos 3 a 5 centímetros, por encima de las costillas, y de ahí nos dirigimos, hacia la línea media, acá delimitamos la costilla, fíjense acá, en la fibrosis de cesáreas previas, nos pegamos la aponagrosis, para no producir una lesión térmica de la piel, si hay vasos perforantes, lo evitamos, acá no hace falta irnos tan distal, y si tenemos periumbilical, si lo coagulamos con monopolar, para evitar su retracción y hematoma de la vaina. Colocamos un dedo de mano izquierda, en la psiquiatría umbilical, si la paciente como esta que le mostré recién, que es muy delgada, es preferible abrir el peristoneo, o abrir la aponagrosis, y no producir una lesión térmica de la piel, sobre todo acá, una lesión isquémica, acá se puede disecar con tijera, o con corte, si no estamos habituados todavía a la técnica. Fíjense, este es otro caso, donde observa el pseudolipoma preherniario, de una hernia umbilical, lo liberamos, y esto es el mismo CO2, lo mantiene en su espacio preperitoneal, esto está asociado a una hernia epidástrica, este lo llamamos con esequiel, el signo del volcán en la erupción, acá nos pegamos a la impronta que deja en el tejido llorazo cutáneo, y lo liberamos totalmente, nunca resequé un lipoma, esto lo reintroducimos al espacio preperitoneal, si es grande, y nos dificulta, ampliamos con HUB mínimamente, medio centímetro, y esto permite la reintroducción al espacio preperitoneal. Si el defecto tiene más de dos centímetros y medio, yo habitualmente cierro el defecto, por cuestiones de costo, con un punto o dos puntos en X de prolene, o puede ser con una sutura barbada, esto lo cerramos para evitar una residiva, que a veces quede entre la malla y la ponorosis, la residiva, fíjense, esto es una hernia residivada, lo que les comentaba al comienzo, los puntos de prolene, se reparó la hernia, y no la diástasis. Pero a veces nos preguntamos, ¿qué hacemos cuando tenemos una diástasis mayor de 8 centímetros? Habitualmente nos va a pasar esto, el cierre va a ser a tensión, se va a desgarrar la ponorosis, vamos a tener mucho dolor posoperatorio, y el riesgo de un síndrome compartimental abdominal. La premisa nuestra debe ser, realizar un cierre sin tensión. Y acá tenemos dos opciones, realizar una descarga del músculo oblicuo externo, fíjense, esto es una diástasis de 8 centímetros asociada a una eventración, nos vamos por fuera de la línea semilunar, abrimos la ponorosis del oblicuo externo, como si fuese una descarga de albanese, digo tipo albanese, porque a veces no cortamos los fascículos musculares intercostales, completando la descarga típica de albanese. La descarga nos permite aproximar entre 8 y 16 centímetros, de acuerdo a si es unio bilateral, obtenemos la otra opción, que ya tenemos seis casos, estamos pronto a publicar, cuando la diástasis supera los 8 centímetros, lo que hacemos es hacer toxina botulínica, 50 unidades, con un solo punto de inyección a cada lado, fíjense esta diástasis y el tamaño que tiene, guiado por ecografía siempre se ve el abón, fíjense cómo se aproxima, esto es simplemente para mostrar la laxitud de los tejidos, esto es un punto de prolene, fíjense que sin anudar ya se empieza a aproximar lo borde interno de ambos rectos, retiramos tomando del hilo, nunca de la aguja, y anudamos con un baja nudo, fíjense cómo se aproxima con total facilidad, hubiese sido imposible en diástasis de 9 o 10 centímetros. Estamos en condiciones de realizar la aplicatura, acá le pedimos al anestesista si es que está en quirófano, que relaje al paciente y si no lo llamamos, porque no siempre están, y si bien la estructura barbada la hace simple a la aplicatura, la relajación es fundamental, nosotros comenzamos, habitualmente acá coloco el tercer troca, marco el apéndice de sifoides, la idea es llegar bien al apéndice de sifoides, comienzo por el borde del recto derecho, para que la parte aplastada o nudo quede dentro de la aplicatura, y tenemos dos opciones, hacer un punto y ajustar, como dice la recomendación de la fábrica de las suturas barbadas, o hacer varios puntos, como están viendo en el video de abajo, y siempre ajustar el punto más proximal. Este es el caso donde abrí el peritoneo, la idea es mostrarle si abrimos el peritoneo, hay un nuevo nuevo peritoneo, lo que hacemos es colocamos la cánula de aspiración, reaccionamos al senil, y aspiramos el CO2 para evitar un... Siempre la aplicatura la realizamos, lo más distal casi próximo al pubis, fíjense acá, saco el trocar óptico, y realizo dos o tres puntos de manera convencional, no estoy muy de acuerdo con las clasificaciones, ya vamos a tocar el tema con el Ezequiel, si es supraumbilical, si es umbilical, si es suprapúbica, creo que la línea media completa, fíjense, el hilo más proximal, para ajustar de manera perfecta y simétrica todos los puntos, si tiramos el último, se ajusta mejor el último punto, y no el primero. Fíjense acá, esta tenía tres defectos pequeños, no cierro separado, sino simplemente lo incluyo, en la aplicatura. Y así se ve una aplicatura por dentro, y una diástasis pequeña. Esta es una estructura barbada, calibre cero, que permite una buena tracción, y soporta la presión de la tracción del oblicuo externo hacia afuera. Una vez que hemos aplicado, lavamos siempre la neocavidad, para absorber coágulos, tejidos y grasos cutáneos, de vitalizado, y reducir el riesgo de infección. Colocamos una malla de polipropileno, macroporosa, medimos desde el sifoide, hasta pasar por lo menos 5 centímetros, si hay defecto, y hacia transversal, también 5 centímetros mínimo, previo a la aplicatura. Fijamos la malla, podemos fijar con strap absorbible, hemos fijado con tackers irreabsorbible al comienzo. Actualmente, lo que preferimos, es fijar con adhesivos, usamos un sistema casero, con un abocat 14, una sonda nasogástrica neonatal, PC50, o BTC50, y una ampolla suficiente, habitualmente, vamos colocando por gota, como si fuesen tackers, también podemos fijar, con punto de bicril dos ceros, cualquier medio de fijación, es igual, hoy en día, evitamos los irreabsorbibles. Una vez, que hemos fijado, la malla, reinsertamos el ombligo, que puede ser con sutura, intracorpórea, bajamos el CO2, lo más que se pueda, a 4 o 6, el ayudante en este momento, nos tiene con una mano izquierda, convencional, y cosa que vemos, donde cae el ombligo, en su posición natural, y ahí lo fijamos, con punto de intragorpóreo, o transcutáneo, no hay ninguna diferencia, tenemos más de 100 casos comparados, 50 y 50, no fue puerta de entrada de infección, tomamos la conorosis y la malla, retiramos la aguja, y anudamos en el ombligo, la verdad que es rápido, simple, y en este momento, dejamos dos drenajes, al comienzo, fíjense acá, tenemos tacker y reabsorbibles, y ahora dejo un drenaje, yo siempre lo comento, porque me causa gracia, antes dejaba dos drenajes, un día lo vi, ese Kiel, que dejó uno, y yo dije, bueno, yo también tengo que dejar uno, ¿por qué voy a dejar dos? Ahora él deja dos, y yo sigo con uno, no hay diferencia, no es puerta de entrada, para infección del sitio quirúrgico, era el miedo que teníamos al principio, pero como yo siempre digo, podemos tener experiencia, buenas intenciones, pero a veces las cosas, no nos salen bien, y pueden aparecer complicaciones, intraoperatorias, y posoperatorias, la más común en el intraoperatorio, podemos tener sangrado, de los vasos perforantes, sangrado durante la aplicatura, como van a ver en el video, de su derecha, o de pequeños vasitos, que es preferible ir haciendo una buena hemostasia, porque se va ensuciando el campo, y a veces no identificamos bien la aponeurosis, y podemos abrirla, en múltiples ocasiones, y quedar como multifenestrada, podemos tener una lesión isquémica de la piel, sobre todo a nivel umbilical, podemos abrir el peritoneo, que nos considero que sea una complicación, y dar un neumoperitoneo, y un dolor posoperatorio, y también una isquemia del colgajo, que vamos creando, si la paciente es muy delgada, fíjense, acá en el sangrado de la aplicatura, lo que hacemos, es aspirar perfectamente, para evitar dejar un hematoma, ya en el intraoperatorio, con riesgo de infección, en el posoperatorio. La complicación es un aeropuerto, tiene el 12% del seroma, esta es casuítica mía, ahora estamos realizando la nueva, y el 9% del multicéntrico, hematoma de 1.4%, lo publicamos, no vamos a hablar de los trabajos, lo pueden ver en la revista Sérgica de Endoscopy, y en la revista hispanoamericana, este es un seroma importante, posoperatorio, que serió con drenaje manual linfático, fíjense, esto es un hematoma, un paciente POC, que se lo drenó, de manera convencional, por incisión intraumbilical, este es otro seroma, en paciente varón, ya vamos a tocar el tema, que se dio con drenaje, en dos oportunidades, fíjense, esta es una reacción vasomotora, en una paciente, que llevaba, menos de 30 días de operado, tomó sol, fíjense, cómo reproduce el tamaño de la malla, por efecto del sol, y esto es una equimosis, y no es un hematoma. ¿Qué hemos aprendido en estos seis años, de manejar la diástasis de manera endoscópica? Aprendimos, cómo manejar el espacio pre-aponorótico, de manera endoscópica, perdimos el miedo a la isquemia cutánea, tanto intra como posoperatoria, por electrocauterio, y por la gran disección, aprendimos a manejar el seroma posoperatorio, desde el pre- y en el postoperatorio, con vitamina A y E, drenaje manual linfático, fisioterapia pre- y posoperatoria, un mes antes y un mes después, faja D del quirófano, drenaje sistemático, hielo local casi permanente, en las primeras 48-72 horas, perdimos el miedo a la malla, en contacto con el tejido celular subcutáneo, ya que nos formamos con este concepto, muchos hablan de esto, pero no sé si muchos lo usan, con un buen manejo profiláctico antibiótico, manipulación de la prótesis correctamente, no vimos infección del sitio quirúrgico, podemos concluir que la diástasis debe resolverse quirúrgicamente, la elección de la técnica sea un IPOM+, sea UNITEP, o sea una REPA, o técnicas convencionales, va a depender del tipo del paciente, del tamaño del defecto parietal, de los objetivos cosméticos que busque la paciente, y de los antecedentes quirúrgicos. Con respecto a la REPA, nosotros la utilizamos en defecto de línea media, diástasis asociado a hernias, sin indicación o rechazo de dermolipectomía, permite una relación integral, tanto anatómica como funcional de la pared, una rápida recuperación postoperatoria, y una mejora significativa del punto de vista cosmético y anatómico. Sobre todo, algo importante, es que no ingresamos la cavidad abdominal, no dejamos malla en contacto con vísceras, reducimos los costos, menor morbilidad parietal, y los beneficios de la cirugía mini-invasiva. Como yo siempre digo, si es simple y bueno, dos besos buenos, no lo hagamos difícil como este señor. Muchas gracias. Muy bueno, Derling, excelente, muy buena presentación. Lo tenemos al... Gracias. ...crack del doctor Palmizano para comentar. No sé si nos quiere hacer algunos comentarios, doctor Palmizano. Y hay algunas preguntas en el chat también. Hola, estoy acá, pero hay algunas preguntas en el chat que me gustaría que, teniéndolo al doctor Juárez Muga, la responda él. Bueno. Hay una pregunta que dice, ¿a qué presión y flujo de dióxido de carbono trabajan, doctor Juárez Más? Al comienzo, la presión la pongo en 12, porque en realidad la presión está en 12 milímetros de mercurio, en flujo alto, pero la presión nunca va a llegar a 12, porque el trocar que pongo en fósilíaca izquierda para mi mano derecha está abierto permanentemente, porque es una neocavira muy pequeña y el humo del electrocauterio va a dificultar la visión. Para evitar estar sacando el aire permanentemente, pongo una presión en 12 y el trocar abierto no va a superar los 8 milímetros de mercurio habitualmente. Perfecto. O sea, tiene que tener un neumo de alto flujo para trabajar así con la válvula abierta. ¿Ponemos en flujo? Sí. Otra pregunta dice, ¿necrosis del TCC frecuente? Hace un consigno de pregunta, no sé a qué se refiere con TCC. TCC. Tegido celular subcutáneo. Ah, sí, sí. No tuvimos, personalmente no tuve ninguna necrosis, pero le adelanto que estamos haciendo una casuística multicéntrica. tenemos dos casos, hay tres casos de necrosis isquémica, dos en ombligo y uno en fosa ilíaca derecha por antecedentes quirúrgicos donde estaba la cicatriz previa. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es pegarse a la ponogrosis y siempre lo repito, es preferible abrir la ponogrosis que después, si es tan pequeña, no se hace nada o se puede cerrar con un punto o muchas veces lo cubre la malla. No tiene ninguna implicancia abrir de manera como un ojal la ponogrosis. Es preferible abrir la ponogrosis y no la piel. Perfecto. Otra pregunta dice, los resultados estéticos de la piel al plicar cuando la separación es grande. Tenemos, la contesto yo, vos, operamos diástasis en la casuística personal hasta 12 centímetros. La piel produce una reacomodación o remodelación. No vimos que se arrugue, no vimos que haga como flexiones como si podríamos ver como sucede en la prótesis mamaria que a veces vemos. La piel del abdomen es muy noble. Hasta 12 centímetros no vi ningún problema en reacomodación de la piel. En diástasis mayores que hay gente de Italia que operó y hasta 16 centímetros tampoco publicó ningún problema de arrugamiento de la piel. Perfecto. Guillermo Pou pregunta si has visto menos dolor postoperatorio cuando usas toxina botulínica. Hola, Guillo. Buenas noches. Gracias por estar allá. Ya es más de las 12 de la noche. Sí, estamos haciendo un trabajito en el cual el doctor Pou es partícipe. Cuando usamos toxina botulínica en diástasis mayor de 8 centímetros habitualmente teníamos dolores muy importantes por la tensión y con la toxina botulínica los casos que tenemos que son 6 el dolor no superó de 2 sobre 10. Permite tranquilamente en menos de 24 horas mandarla de alta porque la toxina produce eso una parálisis y eso disminuye la contractura postoperatoria y por ende el dolor habitualmente con ketorolac o un diclofenal es suficiente. Perfecto. Juan Cruz. Sí, sí. Perdón. Yo quería aportar algo a lo que dijo el doctor Juárez Múa que es en Argentina por lejos quien más experiencia tiene. La pregunta sobre el pie de cutáneo tiene que ver con la historia natural de cómo se ha empezado a reparar por accesos mínimos la diástasis de recto. Entonces el concepto que tiene mucha gente es el pliegue que se formaba cuando la diástasis de recto se suturaba con la técnica de Icon Plus. Ahí no tenés la compliance que tiene la piel cuando vos estás haciendo la disección completa del espacio entre el tejido celular subcutáneo y la hoja anterior de la vaina del recto. Si a vos te queda ese pliegue te va a quedar con el Icon Plus pero con esta técnica no te va a quedar porque vos generas prácticamente haces una alfombra disecás toda la hoja anterior de la vaina del recto y cuando aplicás no hay forma de que la piel te quede con un pliegue como si queda muchas veces en el Icon Plus. Bien. Otra pregunta es el Icon Plus mayor de 5 centímetros habitualmente ya tiene el efecto que dice Ezequiel y muchas pacientes te dicen lo decían antes cambie un bulto por otro apelábamos a la cicatrización de que con la diasta si no lo vimos con la repa perdón. Una pregunta desde el punto de vista anestésico dice pregunta Esteban Martínez si además de anestesia general hacen raquidia o peridural. No, en nuestro caso no, anestesia general no hacemos raquidia el doctor Salvatore tuvo experiencia creo que en uno o dos casos con un tap block pero me parece innecesario esto es opinión personal el nivel de dolor es muy bajo como para agregar la morribilidad de otro procedimiento porque ningún procedimiento es inocuo yo creo que hay que valorar cada paciente y que creo que no sé si vale la pena agregar una raquidia que puede tener cefaleas dolor lumbar por la función me parece que no no sé si es quien que opinen estoy totalmente de acuerdo yo creo que esta cirugía se puede hacer con una máscara laringea ahora la cuestión puntual es que podemos tener neumoperitoneo y ya nos cambia la estrategia entonces para qué pasar de un bloqueo a una anestesia general de momento vas a la anestesia general y ya te quedas tranquilo el tablo te queda corto porque tenés que ir al erector del espinal porque nosotros disecamos hasta pérdices hipoides y las dos últimas rebordes o sea las dos últimas costillas razón por local el tablo que está más orientado a en la región centro-undical hacia abajo así que yo prefiero la anestesia general comparto plenamente con Terlín perfecto Guillermo Romero te pregunta Berlín cómo hace la sutura de la parte más baja infraumbilical que es la más complicada estamos llenos de Guillermos bueno para Córdoba la parte siempre de pasando 5 centímetros del ombligo hacia abajo comienza la dificultad yo ahí modifico un poquito la posición de la aguja porque estamos suturando muy encima nuestro y eso evita la dificultad técnica ahí la aguja entra casi como oblicuo hacia abajo no tan perpendicular al eje cifo público orientado un poquito hacia abajo y si ya estoy muy suprapúbico saco el trocar un separador angosto de Farabef tracciono la piel hacia arriba y los últimos 3 2 puntos los doy de manera convencional bien otra pregunta es indica la cirugía de diastasia pacientes que tienen planes de embarazo a mediano largo plazo si la diastasia si el embarazo está planificado superior a dos años yo lo opero si tenemos pacientes que están con planificación familiar con fertilidad y no hay una fecha no las opero de hecho tratamos de hacer en el momento en que no haya más deseo de maternidad tenemos muchísimos casos que ya perdimos la cuenta de que hacemos la repa más la lisis tubaria en el mismo momento la idea es asegurarnos de que no quede embarazada ya nos pasó dos casos que quedaron embarazadas todavía no le puedo hablar si recibo la diastasia o no están en porperio inmediato así que la seguiré pero una era antes del año y la otra ya llevaba un año y pico así que pero prefiero indicar cuando no haya más deseo de paridad no sé qué tiempo le da yo trato de que pase el año y medio dos totalmente de acuerdo convengamos que el doctor Juárez Múas ya pasó la etapa de la expertiz está por encima y no sé cuál es el título en esta patología y es muy importante lo que él está diciendo él está diciendo el concepto general que él está advirtiendo es pospongamos la cirugía después del último embarazo esa es la idea que nos tenemos que llevar a ver han ocurrido algunos puntuales casos que uno ha operado por necesidad y urgencia por sintomatología de la paciente y eso ha hecho que quizás la paciente misma te dice no, no yo no voy a decidir tener más hijos y al final los tiene el concepto es que la literatura refleja una probabilidad dos veces mayor de residiva 2.5 veces mayor en pacientes con obesidad razón por la cual el primer precepto es tratar de posponerlo siempre al último embarazo tal cual como lo dijo el doctor cual es igual y otra cosa muy importante es tener en cuenta esto de de que cuando la paciente viene a la consulta dejarle muy claro que lo que nosotros nosotros vamos a hacer lo estamos intentando hacer para toda la vida siempre tengamos en cuenta que hay una probabilidad aún baja de una tasa de residiva pero lo que intentamos hacer es para toda la vida razón por la cual no metamos factores que puedan influir en la evolución natural y otra cosa Derling te hago una pregunta aprovecho si vos operas una paciente de una diástasis de recto yo sé que vos la indicas perfectamente y seguimos todos tus lineamientos pero le indicas un tratamiento la reparas la paciente se embaraza la consideras esa una residiva si vuelve la diástasis de recto porque ahí entra en juego el factor hormonal el factor de distensibilidad de la pared el factor de múltiples factores que uno piensa si lo hizo sin haber estado operada y lo vuelve a hacer ahora es lógico pensar que después del embarazo aún estando operada va a volver a hacer una diástasis de recto porque hay un factor predisponente en ese tipo de pacientes es realmente una residiva o es una diástasis de recto no es no yo creo que es una residiva es el concepto tuyo es muy fino y está bien porque claro ya no tiene diástasis no podemos decir que es una diástasis re primaria yo creo que es una residiva y donde el riesgo es muy alto y como vos decís hay una predisposición esto es una colágenopatía sin duda por eso hay lumbargia por eso hay incontinencia de orina y toda la patología relacionada a la colágenopatía pero yo creo que es una residiva de esto se le habla perfectamente en el momento de reparar de hecho también tenemos hernias nosotros en la maternidad operada ventraciones y y y quedaron embarazados los 45 días y la ventración no recibó no sé realmente cuál es el porcentaje de residiva pos embarazo no te puedo contestar porque no tengo una gran casuista cerca de esto y un poco Juan Cruz para justamente traerlo a colación y me voy a adelantar a lo que dijo el doctor que tiene que ver con un trabajo que estamos iniciando en estos días que tiene que ver con una a ver Derling corregime si me equivoco porque yo siempre pongo palabras nuevas a cada cosa que hablamos pero es un poco redireccionar la clasificación que nos han propuesto de la diástasis y de resto a ver estamos hablando de que la línea media la línea alba la línea blanca se extiende desde la síntesis perdón desde la pérdice y fobia hasta la síntesis del cubis razón por la cual ya sectorizarla en M1 M2 M3 M4 M5 da la orientación al cirujano que va a operar a que solamente tiene que suturar la zona donde está diastrasada y eso es un error muy frecuente por eso es que la pregunta que genera el doctor Guillermo Romero Reina ¿cómo hacer para suturar hacia abajo? pero no solamente suturar hacia abajo sino hacer la tunelización que hacen los cirujanos plásticos bien hasta la pérdice y se puede extenderse hacia los laterales porque si uno sutura a medio camino lo que va a tener fundamentalmente es un dulce asociado a que no se piensa que la diástasis de recto no está sectorizada que la diástasis de recto arranca y termina en el apéndice de cifoides y en la símplice del tubio es muy importante desde el punto de vista técnico diría desde el punto de vista práctico por eso es que nos es muy importante que empezamos a convenir que no podemos sectorizar la diástasis de recto y en segundo lugar que si ponemos la clasificación el W1 menor a 3 centímetros estamos hablando de la diástasis de recto que no operamos razón por la cual no deberíamos incluirla en una clasificación patológica y acá estamos olvidando también que hay mucha gente que no está adoptando el uso de técnicas achuvantes razón por la cual debemos tenerlo en cuenta para la clasificación bien seguimos con algunas preguntas de hernia si parece que ahí tiene razón Ezequiel eso están adaptando una clasificación de ventración para diástasis que son patologías totalmente distintas que puede o no estar asociado a la hernia pero bueno es un concepto mucho más para seguir conversando bien seguimos una pregunta es sobre la malla dice Álvaro Tabuada pregunta si debe superar lateralmente los 5 centímetros del borde inicial del diástasis o de una vez que está estructurada la misma 5 centímetros para cada lado no 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 eso está bien la pregunta porque lo intenté aclarar no sé si no se entendió de que el tamaño de la malla es preplicatura si yo tengo una diástasis de 5 centímetros la malla tiene que tener 15 centímetros de diámetro transverso si la diástasis tiene 8 18 centímetros por más que expliquemos no hay que achicar el tamaño de la malla además estamos poniendo una malla macroporosa que se va a retraer la literatura dice un 10% a veces un 30 es preferible poner malla un poco más grande y no quedarnos corruptos perfecto cuando son flacos muy delgados los pacientes contraindicar la cirugía o no 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 tiene nada que ver eso es otra pregunta no no tiene nada que ver ahí mostré una paciente con índice de masa corporal de 18 paciente muy delgada siempre la disección es con yo lo hago con electrocauterio en la muy delgada a 40 y me pego a la aponorosis como decía el doctor Kiketol de carga de Oji es preferible dejar una aponorosis a veces multifenestradas que no son más de 2 o 3 o jalsitos en la aponorosis que producieron una lesión térmica de la piel la paciente clásica que le va a llegar de diástasis es paciente delgada de tez blanca medio rubita de ojos claros es como un prototipo si bien en la parte pública tenemos la gordita el multipara pero es como un prototipo que por ahí se asocia al colágeno y son delgadas y de hecho los cirujanos plásticos hacen su dermolipectomía en pacientes delgadas a veces sin necesidad de resecar un colgajo porque lo saben hacer muy bien de manera convencional y no producen tantas lesiones térmicas de piel Pregunta José María Ruiz si has tenido el caso de la un saludo Pará, Pará Juan Cruz Pará y voy a sumarle algo a Dani Hay algo importante que lo recalcó en su presentación pero solo los que hacemos rutinario de esta cirugía sabemos cuán importante es y todos nos estamos enfatizando en la técnica operatoria los pacientes hay que prepararlos antes y hay que seguir preparando escuchan lo que estoy diciendo preparándolos después ¿por qué? porque estos pacientes delgados que tienen poco panículo de tejido celular subcutáneo son los pacientes que pueden desarrollar una irregularidad de la pared abdominal no de la pared abdominal en sí sino de la piel y te pueden hacer retracciones fibrosas por eso es tan importante lo que nosotros venimos haciendo con Derling que es en primer lugar el drenaje manual linfático 7 a 10 días de pooperatorio bien suavecito vamos bien tranquilos aún mis pacientes con drenaje puesto se están haciendo drenaje manual linfático segundo el ultrasonido es muy importante cuando se sienten algunas zonas de endurecimiento fundamentalmente en este tipo de pacientes que son pacientes muy delgadas es importante la rehabilitación del fisioterapeuta en estos pacientes recuerden que la diástasis de recto separó los músculos los rectos están trabajando en forma anárquica y hay que readaptarlos lo podemos empezar en el preoperatorio con hipopresivos y podemos seguir en el preoperatorio a partir del mes cuando le sacamos la faja con hipopresivos o sea que el tratamiento y los buenos resultados que uno puede obtener con esta cirugía tiene que ver también mucho con que hagamos las cosas bien intraoperatoria pero como indicamos y como preparamos estos pacientes y como los seguimos en el preoperatorio no es operar y abandonar porque si no siempre vamos a tener malos resultados y esto es para los cirujanos más jóvenes esto es una técnica que hay que aplicarla pero con una buena indicación una buena preparación y por sobre todo las cosas con buena intraoperatoria perfecto fundamental si han tenido casos de onfalitis preguntan si por supuesto el que no opera no tiene existen por los puntos por tuvimos dos casos de quemadura en la casuística multicéntrica y hay veces que damos el punto intracorpóreo y lo mismo produce trasudado de un líquido ceroso y tenemos onfalitis que hemos medicado con cefalexina curación plana se resolvieron todos es un manejo muy simple pero sí hemos tenido bien sobre la toxina botulínica me preguntan cuándo toxina cuándo descarga y si es toxina cuánto tiempo antes la toxina bien descarga hoy en día no la hago más salvo que no tenga toxina y que raro tengamos un error diagnóstico en el tamaño de la diástasis y decidamos intraoperatorio porque no podamos cerrar indicábamos muchas descargas por dos motivos uno porque nadie se ocurrió usar toxina botulínica en un paciente que tiene una patología de pared con una flacidez habitualmente generarle más flacidez dos no teníamos experiencia y tres usábamos suturas muy delgadas el concepto era usar suturas calibre pequeño y puntos chicos el famoso small bite el small bite en mi experiencia para diástasis endocópica no sirve porque eso hace que una diástasis clásica de 5 centímetros cuando pasa de 5 centímetros el calibre 2.0 se corta habitualmente sobre todo a nivel umbilical y tiene que usar tres, cuatro suturas dar puntos en X para aproximar después continúa suturando con un calibre 0 es más fácil suturar hasta diástasis de 8 centímetros sin descarga y sin toxina más de 8 si puedo uso toxina y si no puedo usar toxina hoy en día no lo pego porque si no condiciones de pagar una ampolla que puede valer 8 mil pesos la marca más barata y la más cara que viene de toxina vale 12 13 si no tengo entre 8 y 10 mil pesos mucho menos puedo operar una cirugía de esta envergadura digamos de gastos laparoscópicos creo que no es el gran gasto de toxina para someterla a la paciente a una descarga porque la descarga es definitiva tengo un bombamiento de la descarga del lado izquierdo que la reopere por re-repa que con una toxina me evito esa resirugía si tengo un bombamiento creo que es una cirugía económica uso una malla de polipropileno y si quiero fijar uso un Biclil 2.0 me sirve para 4 puntos ese es todo el gasto que tengo laparoscópico o sea los cirujanos generales no debemos ser más económicos de los que somos salvo que pongamos un lino pero bueno creo que la toxina es económica bien ¿qué tiempo dejan los drenajes Berlín? y Paul Lada pregunta si aconsejas esta técnica de nombres sí yo sí la aconsejo en nombres todo acá en el hombre por ahí tengo una opinión distinta de Ezequiel que es importante que él vierta su opinión en el hombre prima más el tamaño del defecto herniario que la diástasis si tengo un defecto de 5 centímetros más en un hombre prefiero usar otra técnica porque me parece que una malla online en un hombre no es la ideal prefiero hacerle un iPod Plus salvo que sea una hernia pequeña y la diástasis predomina ahí sí le hago repa son más que sea hombre y drenaje sistemático siempre y lo saco cuando dé menos de 30 centímetros sea varón o mujer excelente y coloca malla en todas las diastasis Juan Cruz para para quiero decir algo quiero decir algo yo estoy totalmente de acuerdo con Derling no es que estoy opuesto lo único que yo hago algunas consider o sea opino exactamente igual pero yo al hombre le tengo más respeto primero el hombre no tiene la misma calidad del tejido celular subcutáneo que tiene la mujer probablemente esto haya sido directamente vinculado al efecto hormonal durante él o los embarazos que hace que la grasa en la mujer sea mucho más amigable para la disección respecto al hombre creo yo que en esto está directamente vinculado a la incidencia es decir el número de casos nuevos de seromas que incluso son de mayor jerarquía y de más difícil resolución en comparación con una mujer aún haciendo todo lo que venimos haciendo que es el concepto este que venimos diciendo con Derling que es la tolerancia cero del seroma preoperatorio el complejo vitamínico en el pooperatorio si podemos continuar con complejo vitamínico más todo lo que les dije del denato manual hepático etcétera razón por la cual yo trato de buscar la indicación más precisa en los varones y prácticamente son un minúsculo caso en comparación con las mujeres ahora siempre tengo que decir que a veces uno tiene una forma de actuar basada en la práctica y a veces la tiene que modificar el doctor Juárez Múa me envió un paciente varón a operar hace un mes un mes un poco más de un mes lo operé lógicamente porque venía con un rótulo del doctor Juárez Múa y la verdad que ese paciente no hizo ceroma no hizo absolutamente nada así que no sé si es porque me lo mandó Juárez Múa ya preparado o directamente ese paciente venía tocado con una varita pero iba con suerte ese pero es muy frecuente el ceroma y son de difícil manejo el ceroma en los varones bien bueno otra pregunta es si ponen siempre malla y después si utilizan tomografía para evaluar la extensión del defecto siempre malla siempre malla siempre malla a ver nosotros hemos hecho una experiencia en diastasis de recto en un grupo seleccionado de pacientes mujeres no hemos incluido varones donde no hemos colocado malla y hemos hecho estamos haciendo un seguimiento de esas pacientes por ahora no tenemos residiva y estamos dentro del año y el año y medio de crecimiento pero yo creo que hay que seguir pensando en el concepto de que la diastasis de recto más allá más allá de que no es una hernia que no hay un defecto propiamente dicho hay por detrás de ello un defecto del colágeno ¿por qué? porque no lo hacen todos razón por la cual hay un grupo que si la hace es decir no la hace el que quiere sino el que puede y el que puede que tiene un defecto del colágeno más todos los otros factores asociados razón por la cual creo que el concepto del refuerzo protésico adquiere mucha fuerza y por lo tanto todos los pacientes de manera hipotética y adductiva y pasado en el mejor nivel de evidencia deberían utilizar una manera excelente y la otra pregunta es la tomografía si evalúan los defectos con la tomografía y pasamos no sé si quieren que abramos los micrófonos al que quiera abrir y hacer alguna pregunta Juan Cruz ¿cómo estás duplicado? sí duplicado sí soy uno el otro lo están comprando yo maya uso siempre creo que es sistemático el uso de maya si no los residuos tenemos casos operados en pacientes con planificación familiar con deseo de paridad pero se lo opera por los síntomas de la hernia y como en seis meses van a tener implante de los ovos es preferible no poner maya resolver la hernia y la diástasis de manera anatómica bien perfecto ¿quieren realizar alguna pregunta? alguien abrir su micrófono y preguntar pregunte y faltaba la pregunta esa de la tomografía si controlan por tomografía el tamaño de la diástasis por eco soy el culpable yo de eso y la voy a responder para no meterlo en un lío de hernia en realidad el diagnóstico de la diástasis de recto es ecográfico perdón clínico por sobre todas las cosas y después hacemos una valoración ecográfica para medir el verdadero tamaño de la diástasis de recto lo que pasa es que nosotros hicimos una experiencia con tomografía sin contraste con reconstrucción tridimensional de partes blandas lo hicimos con el único objetivo de que aquellas diástasis que eran mayores a 5 centímetros que es la longitud final que tiene el traductor tener la verdadera medición de la diástasis de recto ahora nosotros por lo menos yo creo convincentemente que si vos tenés una diástasis de recto mayor a 5 centímetros hacela porque en definitiva te va a dar el verdadero valor y quizás en el límite con la ecografía que es un estudio operador dependiente cuando vos entras a operar a este paciente fue una diástasis mayor de la que pensabas y tenías cuantificadas y hoy tenés la toxina botulínica como acaba de escribir el doctor Cuarembua que vos la podrías haber aplicado en este paciente y reduciría la posibilidad de una residiva al reducir la tensión a la línea de sutura yo tomografía no pido nunca imagínense en un hospital público pedir tomografía para una diástasis es imposible creo que con el diagnóstico clínico y ecográfico es suficiente algún caso de lado que es residivado o que es la tercera residiva le pido para evaluar más la pared abdominal como está lo recto y los oblicuos que la diástasis pero no para un diagnóstico de diástasis excelente alguien quiere preguntar algo aquí el micrófono está el pol el pol quiere preguntar algo hola 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 no felicitarlos sinceramente a los dos derlin muchas gracias por tu conferencia y exergué como siempre los comentarios no simplemente que hice esa pregunta a los hombres porque después que hiciste el primero en el hospital nuestro y que nos fue bien ya casi un año nosotros empezamos y especialmente los residentes vieron la técnica tuya en el hospital y empezaron a animarse creo que hay que seleccionar bien el paciente al principio no tan gorditos y lo único que hay que eso es lo fundamental para mí es importante más vale personas no digo súper delgadas sino más vale por lo que vos decías del panículo de esposo la diferencia de la mujer y el hombre y fundamentalmente me parece que hay que buscar bien que no sean tan obesos porque a veces estos pacientes obesos te dan su disgusto por lo que vos decís a veces los hematomas que pueden ser importantes pero bueno felicitaros nuevamente quería hacer ese comentario porque yo lo seguí al paciente y lo sigo actualmente un paciente de San Francisco y que va bastante bastante bien felicitaros nuevamente muchas gracias doctor Lada alguien más hola buenas tardes soy Guillermo Lalluz Guillermo ¿cómo estás? hola ¿qué tal? doctor Lalluz ¿qué tal Derli? prende la cámara bueno felicitarlos por supuesto a los dos a Derli sobre todo que le hemos tenido tanto tiempo cerca y una muy muy pequeña sugerencia que yo aprendí de ellos y de Derli sobre todo y al principio uno se excede en la disección no tiene bien en claro los reparos y se va muy hacia los laterales y diseca además con lo cual prolonga la cirugía y a veces favorece el seroma posterior así que mi pequeñísima recomendación que es muy humilde a la par de todo lo que hablan Derli y hace que el que sabe un montón es no excederse en la disección lateral que a veces uno sin darse cuenta lo hace por lo demás todas las otras preguntas han sido evacuadas y son las dudas que todos tenemos cuando empezamos muchas gracias gracias ¿hay una pregunta? ¿sí? hola Miguel Aguirre de Panamá Miguel Aguirre de Panamá Miguel buenas noches Miguel buenas tardes acá buenas tardes felicidades por la actividad a todos felicidades Derli y Ezequiel yo quisiera que me contestara ¿por qué prefieres la goma cuando utilizas goma o por qué la prefieres en goteo versus utilizar goma en aerosol? esa es la primera pregunta y segundo ¿cuál es la incidencia de granuloma que has tenido al utilizar goma? para Derli y Ezequiel cualquiera de los dos bien yo voy a contestar una parte y la otra Ezequiel Miguel se refiere a goma al adhesivo y yo no tengo experiencia del adhesivo tipo spray porque los costos es tremendo con respecto al spray es imposible acceder para nosotros porque es similar a una taquera a un strap y cuando una ampolla del adhesivo puede rondar los 4 mil pesos en Argentina uno por los costos y otro por la accesibilidad cuestión de granuloma no tengo experiencia creo que sí tengo un granuloma por un takers de lo irreabsorbible que lo puse hace 5 años y la vi hoy en la paciente y creo que lo tengo que sacar a ese taker de pedir la ecografía y Ezequiel si tiene experiencia en el spray yo no bien Ezequiel está el silenciado si no me silencié porque les digo la verdad el cumpleaños de mi hijo lo están llamando a cada rato pobre grego y estoy esperando que termine el webinar para festejar pero escúchenme el tema puntual es el siguiente después te mando por Copa Erland te mando el tema es el siguiente yo si uso adhesivo desde antes ya perdí el tiempo nosotros usamos por goteo pero porque es la única disponibilidad que tengo yo no uso nunca spray porque no lo tenemos disponible nosotros el goteo lo hago en puntos muy particulares antes ponía mayor cantidad ahora lo hago prácticamente lo divido en puntos cardinales y pongo un punto intermedio en cada uno de los puntos cardinales y en la línea media y si querés una base a la explicación que vos acerca de por qué no hacerlo en spray porque lo que se ha estudiado incluso se lo he preguntado a algunos expertos en el tema es que parece ser que cuando vos administras el adhesivo en spray bloqueas de alguna manera o inhibís de alguna manera la capacidad de integración de la malla por eso es que se prefiere por goteo y no en spray no he tenido hasta el momento granulomas bien me confundí yo me confundí con el que vos usas el dispositivo para aplicación por goteo que no es el spray no no es el spray perfecto pero además el spray tiene dos o tres veces más dosis que por goteo el spray se usan aproximadamente dos o tres ampollas contra una que es por goteo bien hacemos una o dos preguntas más y vamos cerrando así se va a platicar el cumpleaños alguien más quiere preguntar a ver alguna duda alguien más el micrófono camilo esa es la respuesta ahí el doctor se me fue justo bueno dice si ponemos catéteres hay dos dos cuestiones nosotros tenemos un set personal que después se ha popularizado que es el uso de un catéter un avocat 14 con un K35 un PC50 que uso rutinariamente y por ahí hago pasar el adhesivo color violeta que es el que yo tengo disponible en nuestro medio y si no viene un dispositivo como dijo Darling un dispositivo especial que te permite la aplicación en puntos determinados y si no algo muy fácil y sencillo prácticamente la caja de la gran mayoría de los cirujanos generales que hacen la paroscopía deben tener una pinza de Olsen de Colangioografía tiene el mismo sentido le pasan el catéter a su través un K35 un PC50 y administran por esa misma vía el adhesivo siempre hay que tener en cuenta que cuando van a administrar el adhesivo el grafper que usen para apoyar la malla para que la malla quede bien apoyada esté abierto porque si está cerrado te puede gotear en las en las ramas del grafper y se puede quedar pegado siempre es por lo menos dos centímetros de donde vamos a aplicar y siempre con las ramas abiertas excelente excelente muy claro el catéter lo más fino posible porque ya me pasó que si no el adhesivo queda en el catéter pone cuatro o cinco gotas y no tiene más adhesivo tiene que empezar a empujar con el aire el volumen de ya no entiendo el control remoto del que estaba aquí no está dale si bueno perfecto una pregunta más y cerramos alguien más la última no es un dato menor lo que dijo el doctor Juárez Muga recién el catéter tiene que ser fino y también debe tener la longitud justa porque si no te queda el adhesivo adentro pero para evitar eso recordemos la ley de Arquímedes todo elemento ocupa un lugar en el espacio por lo tanto lo que tienen que hacer es cargar primero con aire la jeringa después cargar el adhesivo para que la burbuja de aire te vaya empujando al adhesivo excelente excelente pequeños pequeños truquitos bueno Derling Ezequiel ha sido un placer creo que evacuado muchísimas dudas de todo el mundo cuántas veces te invito tanto amigo en un cumpleaños ¿quién? no yo sé está acá está acá esperando pobre bueno andá tranquilo le agradecemos mucho la participación como siempre desinteresada Derling muy bueno Ezequiel como siempre presente le agradecemos mucho y bueno ya lo estaremos invitando nuevamente pronto muchísimas gracias por la invitación un placer gracias de todos lados saludos adiós 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 adiós